Ese siglo se produce la renovación prácticamente total del repertorio de formas y decoraciones, sobre todo decoraciones y acabados de estallar en este parque. Entonces aquí vemos dos ejemplos de lo nuevo y de lo viejo, de ese momento de esa construcción de siglo. Junto a ellos aparecen también piezas de vidrio, como esta tarra de una renovación absolutamente suvelante, que tiene un paralelo clarísimo en este libro de la luz de esta producción de luz al final, desde el 16 y principios del 17. Y como comentaba antes, junto a estos materiales de definición moderna vinculados a esa letrina, en la parte más baja de los sedimentos que formataban el aljibe, aparecieron una serie de materiales, entre ellos se debe destacar esta pieza, o esta pieza corresponde a un tipo de cerámica de acabado de circular, en función de todos estos materiales.